...López, gran intervención del ex guardameta del Sevilla, Piqué, el rechazo de Quedira, la pelota se la lleva el Barcelona, está todo el mundo arriba y todo el Madrid atrás, Iniesta, ahora sí ataque estático del Barcelona, el conjunto azulgrana que intenta elaborar, Thiago, Thiago tocando para Busquets, Busquets buscando a Thiago, Thiago para Busquets, Busquets de nuevo para Thiago, a punto de perder Messi, es evidente que el Barcelona, que el Madrid está ahora mismo buscando esa jugadita al contragolpe que le pueda dar la victoria, María para Xavi Alonso. Es evidente que la primera parte del Real Madrid es mucho mejor que la segunda parte, la tarjeta también bien ganada por parte del Toro.